Música Tendrás que esperarte eso sí un minuto, un minuto y medio que es lo que tardaremos en matar a Xavi para llevártelo ya aprovechando Lo voy a disfrutar Lo disfrutas poco en cuestión de tiempo Dicen que hay amores que matan, ¿no? Cuenta que estás en los últimos segundos Le arranco el corazón y la atiendo se lo ofrezco a los dioses Lo más difícil fue empezar Y le dimos la mejor vida que pudo Sí, sí, era muy especial la verdad No, tú no, que tienes muy mal día Enseguida vas a ser inyectado en el espacio exterior Abre la puerta, que hay un hombre que va a salir disparado ¿Cuál era la pregunta? Me he perdido